En el marco de lo que es la unidad integrada INTA Facultad, se está llevando adelante un ensayo de pasturas, evaluando una leguminosa que es el estilosante. Y desde INTA se aporta la parte técnica en cuanto al conocimiento del manejo de pasturas y en cuanto a la infraestructura para evaluar lo que es esta pastura en pastoreo con animales. Entonces, se está dirigiendo a un pasante que está haciendo su pasantía de grado y que es quien está haciendo las mediciones de la pastura y que este año estaríamos continuando con lo que es la evaluación de pastoreo de este ensayo. Soy Andrea Bruñoli, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, también investigadora de CONICET. Y estamos trabajando aquí con una especie, estilosante guianensis, conocida también como la alfalfa tropical. Esta especie tiene como ventaja que tiene un alto contenido proteico, que es bueno para la dieta de los animales, y tiene como ventaja que es capaz de producir en suelos poco fértiles, como es la situación de muchos de los suelos de nuestro nordeste. Este proyecto lo comenzamos en el programa de mejoramiento de especies forrajeras de la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde se tuvieron una serie de líneas avanzadas que sufrieron varios ciclos de selección, principalmente con respecto a la tolerancia a una enfermedad que ataca mucho a esta especie, conocida como antragnosis, y la capacidad de producir o mantenerse viva luego de las bajas temperaturas. Soy Agustín Enaín, estudiante de quinto año de la Facultad de Ciencias Agrarias. Estoy realizando mi trabajo final de graduación, modalidad pasantía, bajo la dirección del ingeniero agrónomo Marcelo Pámies. Nos encontramos en el INTA de Colonia Benítez. Acá estoy realizando el seguimiento de una pastura, una forrajera, estilosantes y anensis, la cual se caracteriza por adaptarse muy bien a suelos pobres y entrenados profundos. El ensayo consiste en 32 parcelas, en las cuales se están utilizando líneas avanzadas de esta especie estilosante. Cada una de ellas tiene una superficie aproximada de 4 metros cuadrados. Lo que realizamos acá es el control tanto de malezas, plagas, enfermedades. Registramos fechas de inicio de germinación, emergencia, también relacionado con la floración, la fructificación. Y por último, como objetivos, tenemos la cosecha, los mismos, para evaluar el poder germinativo y la energía germinativa de estas semillas.